El sexo tiene fecha de caducidad. Vení que te cuento. Existe el mito de que las personas a cierta edad dejan de tener actividad sexual. Pero ¿es esto verdad? Si bien es cierto, no todas las personas envejecemos al mismo ritmo ni de la misma manera. Pero con el paso del tiempo nuestro cuerpo llega a cambiar. Esto no quiere decir que exista una edad donde las personas dejen de sentir deseo sexual o dejen de practicarlo. Esa idea, esa creencia de que la sexualidad es solo para la reproducción. Lucía Báez menciona que si sabemos escuchar nuestro cuerpo, nos irá dando la clave para vivir la sexualidad desde el erotismo y desde la búsqueda de nuestra capacidad de placer, sin importar el momento vital en el que nos encontremos. Además, hay mucho más en la sexualidad que solamente el coito. Y hay muchas otras prácticas que se pueden llegar a experimentar. Pero más grande no es mejor. Por lo mismo, es importante aceptar los cambios que llegan a nuestro cuerpo y conocer las opciones que nos brinda. Por esto, la sexóloga argentina Sandra López recomienda prepararse con tiempo para aceptar y ser conscientes de que nuestro cuerpo va a llegar a modificarse en algún momento. Esto no tiene por qué llegar a cambiar la intención y la capacidad de sentir. Asimismo, es necesario llegar a tener una muy buena comunicación con nuestra pareja sexual respecto a lo que se puede, se quiere y lo que no. Es útil deconstruir la idea que existe normalmente de sexualidad. Hay más de una manera de llegar a tener placer y no todo tiene que ver con coito, una erección plena y múltiples orgánicos. La actividad sexual se asocia con un mejor bienestar entre las personas mayores.